El camino de todas maneras es muy bonito, eso sí Hay cierta neblina aún, significa que en la mañana en el que habría habido neblina bien densa Aquí normalmente hay eso, hay neblina Vamos a tratar de agarrar cierta velocidad, cosa de subir sin tantos problemas Hay mucho viento en contra Gracias por ver el video Vamos a bajar un cambio a cuarta ¿En cuarta sube? Sí, en cuarta sube ¿Se siente alguna vibración por ahí? No No tanto Me está dando 5.1, 4.6 litros, no 100, se me fue a casi 20 gritos por litro Pero estoy en su vida Le eché benzina de 95 octanos Creo que se les voy a echar menos, pero siempre las motos le he echado a 95 Una moto grande, tú aceleras y le das Aquí no, aquí sí Las subidas pesan un poquito En la moto grande también siente que pesan a veces Pero baja un cambio y sigue a 100 o sobre 100 Aquí no debe ser Ahora vamos a 100, a 6.000, pero vamos a bajar Peche Cuy, perdón, no es la ballena Está por la de San Peche Cuy ¿Y de dónde está la ballena más allá? Siempre que paso por acá me muero de frío Siempre Siempre está muy helado acá La ballena 6 kilómetros Falta Ya se nota acá que es seco Se nota que vamos hacia el norte Muy muy seco La vegetación es bien especial por estos lados Ahí está, gracias a que hay Ahí está la neblina Gracias a esa neblina Puedo ver esta vegetación Lo que sí la calidad de los materiales es buena Estos puños van en todas las B&B Estos topes, no sé Los espejos son de todas En ese sentido Se aprecia calidad La TM tenía muy buena también Porque tenían sus detallitos pequeños Que no los pasa igual Pero Estas motos se notan bien armadas Me he fijado que los tornillos son Con llaves Allen Las 700 eran torque Así que cambiar los plásticos Trabajar con esta moto No es difícil para nada Hay que tener llaves Allen Que son mucho más fáciles que con el cielo ¡Ah! El galón es muy bien Que bueno A 500 metros Para la playa que vengo Y en la que menos me di cuenta Que estaba llegando Les voy a presentar Los Molles Ahí están los Molles Si esto fuera un Canal en inglés Les Molles Los Molles Los Molles Y este circo ¿Qué hacer? ¡Ah! ¡Qué rico! Bajamos la velocidad Ya no sé si a un perfil Hoy bien Tiene ahora Funciones todos los días Es que como es Miren quizás ¿Qué es lo que habrá para allá? Después me voy a dar una vueltecita A ver ¿Qué es lo que hay para allá? Si es que Se me ocurre Si es que no se me olvida No me voy a dar una vueltecita ¡Ah! Pastelería Pitufino Agua potable En camiones de aljibe ¡Ah! Y rellenan esos tanques Seguramente los Los distribuyen acá Obviamente No creo que seguramente Obvio Cae Cae de cajón ¿Cómo se dice? Más encima Este estanque Es una cosa hueca Porque el estanque Es chico A ver ¿Qué hay acá? La idea es mostrarles La playa también ¡Uy! El canal Nunca había venido Solo a los Molles Primera vez Se arriba andan casas Ven que ya Esto es turístico Hay cabaña Edificio ¿Para dónde vamos nosotros? Para allá no se puede Pero para allá quiero ir Por allá está la playa Miren estos edificios Que han construido Antes aquí no había nada Era solo arena Hay feria artesanal ¿Qué más hay? No hay donde estacionarse Típico problema De los balnearios Vamos a ver Dónde nos ponemos No voy a meter por ahí Esa es la ventaja De andar en moto Este va a ser El momento off-road De hoy Me voy a preguntar Aquí Hola buenas ¿Habrá problema Dejar acá Esto un ratito? Lo que me demora Es comer un empanada Y tomar una coca cola Déjala aquí Ya Mira un pequeño Ahí pasa más piola Aquí no vamos A la zona Estamos en los molles Llegué Llegué a los molles Por fin Resulta que Hoy día quería venir Con un amigo Y no vino El fele Ya le estaba contando Pero llamé A otros amigos A ver si alguien quería Y me dijeron Que nadie podía Llegué aquí a los molles Y me informan Que están un poquito Más al sur A 60 kilómetros De los molles Está la playa De Chihuahua Loco Así que ahora Nos vamos a ir A Chihuahua Loco A juntarnos Con personas Que no vemos Hace mucho tiempo Las furias No sé quién más Estará Así que Vamos a ver Cómo resulta eso Y les muestro Una playa No tan conocida Creo que hay hasta Un camping Por mientras Les muestro Imágenes de Los molles Del balneario De los molles Como se puede apreciar Nos falta Para comer Yo me comí Un empanada de marisco Y Coca-Cola Aproveché De comprar Unos recuerdos Unos imanes Para llegar Para la casa Y eso Vamos a ver Que la moto Este donde la dejamos A la A6 Y nos vamos Para Chihuahua Loco Estamos listos Nos vamos A Chihuahua Loco Vamos a despedir El caballero No está No está No está el caballero Ya Nos fuimos Estamos La playa De Chihuahua Loco Por lo que Alcanzaba En el celular Está como A 61 kilómetros De acá Se porta súper bien Estos neumáticos En arena O sea En esa arena No No En otra arena De playa No 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 esperemos Tanto tampoco Pero se porta bien Significa que Curso El caballero El caballero El caballero El caballero El caballero El caballero El caballero